Bienvenidos a este vídeo donde vamos a hablar sobre Management 3.0 y liderazgo. Soy Eduard Céspedes Borrás, soy CEO de Orkey Software, que es una consultoría donde desarrollamos desde software hasta asesoramos y formamos a empresas sobre organización, management, pero también sobre temas técnicos como blockchain, big data o soluciones cloud. En este curso lo que vamos a hablar, los objetivos de este curso, es conocer el liderazgo nuevo de equipos creativos, comprender el significado de una organización ágil en términos de mejora, cómo dinamizar y motivar a las personas, cómo encaminar a equipos hacia la autogestión, cómo ajustar las restricciones, cómo desarrollar las competencias y cómo descubrir su compromiso real de los trabajadores. Pero sobre todo, sobre todo, lo que queremos conseguir con este curso es que pasemos de situaciones como pesadilla en la cocina en vuestras empresas, o sea, situaciones donde el ambiente es irrespirable, no nos gusta ir a trabajar y pasemos a un ambiente donde realmente pasemos a disfrutar de nuestro trabajo y por tanto tengamos un rendimiento más alto, simplemente porque estamos disfrutando de lo que hacemos. Cursos relacionados que podemos encontrar aquí en Open Webinars. Tenemos ya un curso que es de management 3.0, que es exactamente sobre las prácticas, cada una de ellas. Nosotros también lo daremos en este curso. También hay un curso de Scrum, Fundamentos y buenas prácticas, y un curso online de metodologías ágiles, que no son requerimientos necesarios porque os ayudarán a complementar este curso. ¿Para quién va dirigido? Tal y como dice Jorgen Apello, el management es demasiado importante para que lo haga siempre para que lo dejemos a los managers. De hecho, cada uno de nosotros, tengamos la posición que tengamos en nuestra empresa, cada uno de nosotros tenemos que ser managers. Es nuestra responsabilidad tener un ambiente de trabajo que sea bueno y que todos disfrutemos de ello y nos lo pasemos bien. Pasamos demasiado tiempo en el trabajo como para que no lo disfrutemos. ¿Cómo vamos a organizar este curso? Lo vamos a dividir en tres secciones. La primera sería de introducción, donde hablaremos de qué son los líderes, managers y jefes. Haremos una representación para tener un poco de empatía y ponernos mentalmente en situación, saber qué implica el cargo. Hablaremos de liderazgo, porque es muy importante en las nuevas técnicas de management, un liderazgo fuerte y un liderazgo bueno, que cree un buen ambiente. Y por último, hablaremos de las generaciones, de cómo segmentamos la población y para entenderlos mejor, porque cada segmento de población tiene unas expectativas en la vida y tiene una manera de trabajar. En nuestra segunda sección vamos a hablar de Agile Management. Aquí definiremos qué es y también hablaremos de las técnicas antiguas, de qué era Management 1.0, qué es Management 2.0 y, obviamente, qué es Management 3.0, tal y como lo entiende Jorgen Apello. Y por último, en la última sección, vamos a hablar de prácticas concretas de Management 3.0, desde el punto de vista muy práctico, muy dinámico, con muchas imágenes, para que tengamos el concepto, cuáles son los principios y prácticas. Y para ello hablaremos de las motivaciones intrínsecas y extrínsecas, cómo mejorar la comunicación y la comprensión, empoderar a los trabajadores, definir una cultura compartiendo historias, cómo conseguir tiempo para la exploración, cómo ofrecer feedback constructivo, por favor, cómo hacerlo bien, cómo medir el rendimiento, porque siempre tenemos que hacer que medir el rendimiento, por muy axial y muy horizontal que sea la estructura, siempre se tiene que medir, cómo descubrir el compromiso real de los trabajadores, de cuál es su compromiso respecto al trabajo, que no están allí simplemente por el dinero, sino que están allí por algo más y que disfrutan de ello. Y por último, terminaremos hablando exactamente de cuáles son las 10 motivaciones intrínsecas que ha codificado Jorgen Apello y cómo podemos utilizar estas motivaciones intrínsecas para descubrir el compromiso real de nuestros trabajadores. Hasta aquí este vídeo sobre Management 3.0 y liderazgo. Espero que os haya gustado. Si quieres aprender más sobre Management 3.0 y liderazgo, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars.